¿Qué es el trabajo que realizan determinadas personas y instituciones? ¿Qué es el trabajo que realizan determinadas personas y instituciones? Antes de iniciar el proceso y darle la palabra al alcalde, sí que quiero decirles, y quiero decirles delante del alcalde, que fue Labrada, está en el ADN de los servicios sociales de España. Labrada ha sido uno de los referentes a nivel de servicios sociales en el desarrollo de nuestro sistema público desde hace 30 años. Ha sido un espejo donde hemos intentado mirar para poder avanzar en otros sitios. Y desde luego nos gusta el compromiso que desde hace mucho tiempo, desde Lucila con Carmen y ahora contigo, alcalde, también desde hace muchos años como alcalde, que esa seña de identidad, de solidaridad y de compromiso municipal por las personas que son usuarias de los servicios sociales se mantenga. Y además, venir otra vez aquí otro año más, además de agradecerte que nos hayas dejado este espacio, que se ha quedado pequeño, y que ha habido 200 personas que no han podido asistir por falta de espacio, también por falta de organización nuestra. Queremos agradecerte ese gesto y queremos también agradecer al equipo de servicios sociales que tienes en Fuenlabrada. Creo que es un equipo emblemático, un equipo comprometido, técnicamente muy bueno, y además un equipo que nos ayuda también a avanzar en otros sitios. Y especialmente también agradecer el trabajo que hacen dos o tres personas, no muchas más, ¿eh? Clara, Margarita, para poder desarrollar este congreso que tiene grandes dificultades porque somos 300 los que asistimos al congreso, pero también tenemos la dificultad de que cada uno viene de un sitio del rincón del país distinto. Con lo cual, claro, viajes, desplazamientos, encontrar este sitio para nosotros, encontrarnos agradable poder tener ese espacio para debatir en libertad, tenemos que agradecérselo al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a ti como alcalde, queremos expresar ese agradecimiento público. Dicho esto, también quiero invitaros a que participéis a partir del mes que viene, al premio que damos, todo el premio bueno tiene un premio malo también. Entonces, desde hace años, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios de Alerta da el premio Corazón de Piedra. Entonces, ese premio Corazón de Piedra se hace a partir del mes de diciembre, que es una época de mucha solidaridad de fanfarria, ¿no? Para poder evidenciar aquellos políticos, instituciones que no han tenido alma con la gente que más los necesitaba. El año pasado, el premiado por goleada, además, era el señor, no va a decir nombres, pero empezaba por EMI y terminaba por Ariano Rajoy. Y creo que fue merecido por los recortes que han hecho, solo en los servicios sociales, en el plan concertado, el 65% de recorte en su legislatura, más de 3.800 millones de euros de recorte en dependencia. Es decir, es recortar para hacer sufrir a mucha gente. Creo que ese premio Corazón de Piedra era merecido. Este año vamos a iniciar este premio también. Os pedimos sugerencias, es abierto, se hace a través de las redes, de Twitter, de Facebook, de correos electrónicos, para poder, digamos, saber quién es el merecedor de este premio. Nosotros este año hemos buscado premios muy emblemáticos, muy emotivos, y también hemos aprovechado un estudio que hemos realizado, sobre todo, más que estudio, Barriga dice que no es un estudio, es un análisis de los datos, pero son decenas de páginas de Excel, con lo cual al final es un estudio, de los presupuestos de todos los ayuntamientos de España desde el año 2007 al 2016. Y creo que poner en valor a esos ayuntamientos que tienen, no voy a decir excelencia, que se enfada la barriga, pero que tienen esos criterios que hemos utilizado y los cumplen, creo que es importante a nivel de inversión económica. Creo que ha sido también muy interesante el poder premiar a un colectivo y a unos periodistas muy comprometidos, estoy alargando muy poco porque el periodista de la sexta y el del confidencial no ha venido, por eso. Están perdidos en Puebla, grada y tal. Entonces, cuando veis que llega alguien así con cara a María Jesús le dices que pase, ¿vale? Pero el dar el premio a esos periodistas de los papeles de Panamá y a esos dos socios que han tenido, que son la sexta y el confidencial, creo que es merecidísimo. Hay gente que le choca, hay gente que me ha preguntado y me dice, oye, ¿por qué una organización de directores de servicios sociales? ¿Qué tiene de servicios sociales con Panamá? Lo que habéis llegado puntuales y habéis escuchado a Gustavo, lo entendéis perfectamente. Es decir, uno de los factores que influye en el ADN de esta sociedad, que ya la tenemos y que es la desigualdad, es producto precisamente de ese fraude fiscal, de esa fiscalidad que hace que haya recortes en el estado del bienestar y que produce tanto sufrimiento a tanta gente tan vulnerable. Entonces, ese mérito de esos periodistas que hoy nos acompañan en representación de ellos, uno de los periodistas investigadores y los dos medios que nos acompañarán a lo largo de la mañana para recoger ese premio, creo que es merecido. Y luego también hemos querido, igual que el año pasado hicimos el premio a Pedro Cerolo, yo creo que era merecidísimo como activista y como defensor también de los derechos de los servicios sociales, este año en la modalidad de personas de relevancia en servicios sociales hemos querido dar un toque al tema de los refugiados. Es decir, no se puede ser neutral en este tema. Y los que trabajamos en los servicios sociales, este tema lo tenemos que tener metido en el tuétano para poder, digamos, entender que no es de recibo que esto pase en nuestra sociedad. Los derechos humanos son de la gente, de las personas, no pueden estar sometidos a estas situaciones y por eso estos premios que no se hacen con votación, solo se hacen con la designación de la junta directiva de la asociación, hemos querido reflejar esto. Para nosotros, y ya no me extiendo más, si llegan tarde los periodistas de la Sexta y de Confidencia ya los recibirán, el premio, para nosotros ha sido un honor poder compartir con estas personas en las modalidades que hemos hablado estos premios y es un placer, es un placer auténtico. Es que yo recuerdo la vez que en día fue la brada cuando la inauguración del centro de Loranca, ¿de Loranca se llama? Loranca, Loranca, o Avenida de Europa, es que fue hace muchos años, ¿no? Y recuerdo que existía esa conciencia colectiva de crear un sistema de servicios sociales, y era el tubo de ensayo, el tubo de ensayo donde se construían esos servicios sociales para toda España. Recuerdo Patros, ¿te acuerdas en aquel momento donde todo el mundo estaba apostando por generar esos servicios sociales? Y ahora que escuchamos las ponencias, hablamos de estos temas, parece que no tenemos el mismo entusiasmo, el mismo compromiso, sé que os ha sabido mal lo de la edad media de nuestro congreso, que cada vez es más alta, pero es cierto que en aquel entonces existía esa motivación, nos pasaba, y con esto acabo, nos pasaba como ese picapedrero que estaba, esos dos picapedreros que estaban picando piedra en la catedral de Sevilla, en agosto, que hace mucho calor en Sevilla, ¿no? Y pasó un filósofo, como siempre, y los filósofos hicieron una pregunta correcta, que es, a los dos le hizo la misma pregunta, a uno le dijo, ¿qué haces? Y el picapedrero decía, ¿qué hago? Picar piedra, no me veis. Y lo hacía de mala gana, sin entusiasmo, claro, todo ese calor, y encima molesto diciendo, ¿cómo va a estar? Pues estoy fastidiado. Sin embargo, le preguntó al otro picapedrero, le dijo, ¿y tú qué haces? Y el otro estaba entusiasmado, por los mismos medios que tenía el otro, con muy poco, una pica y piedra. Y le dice, ¿y tú qué haces? Y dice, yo lo que estoy haciendo es la catedral de Sevilla, ¿no me ves? Ese es el concepto. Estábamos construyendo los servicios sociales. Querría, querría recuperar esta, con esta anécdota, querría recuperar ese espíritu de cuando inaugurábamos ese centro de servicios sociales en la avenida Europa, Loranca, como me queráis llamar, ¿no? Fue un día donde prácticamente nos enteramos de nuestros S y nos ha echado en el ministerio. Pero bueno, no vamos a contar ese tema. Entonces, yo quería recuperar ese tema y terminar con una frase de un regalo que os hemos hecho, que a pesar de ser una asociación pobre, hemos pedido los asociados daros un regalo un regalo que es una proclama quijoteril en defensa de los servicios sociales que hicimos hace 25 años y que dice la proclama, bien podrán, termina la proclama diciendo, bien podrán quitarnos los encantadores la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo jamás. Así que muchas gracias y le paso a la palabra. Bueno, pues buenos días y gracias José Manuel por tus palabras. En este caso, hacia la ciudad que presido y era avenida Europa. Bueno, en este caso, primero es verdad que luego hemos tenido algunos centros más, ¿no? Pero yo hoy quería empezar mi intervención con un reconocimiento público, clarísimamente, pero que hubiera más medios de comunicación o que se incorporen. Un reconocimiento público no solamente a la labor que estáis haciendo como asociación de directores y gerentes de los servicios sociales, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de España de los servicios sociales de nuestro país. Y lo digo porque, además, quizás es, no, quizás no, con seguridad, es los departamentos o concejadías, como queramos denominarlo, de los ayuntamientos y de otros ámbitos de las administraciones, donde más se percibe la situación económica que venimos atravesando en nuestro país. Es el observatorio, digamos, más certero de cómo está la situación. Y en segundo lugar, porque además los trabajadores y trabajadoras sociales de los ayuntamientos, en este caso concreto, pues están a veces trabajando en este momento en unas condiciones complejas y muy difíciles. Y yo, desde luego, aquí como alcalde, pues quiero hacer ese reconocimiento público que me gustaría que lo trasladaran los medios de comunicación, porque podemos estar hablando de la macroeconomía, pero la microeconomía, lo que es el vecino, el ciudadano que tiene Suprema, a quienes ponemos cara, somos los terminales o los inicios de las administraciones que somos los ayuntamientos. Como soy un municipalista convencido, quiero también, en este caso, al margen de situaciones que a un ayuntamiento pueda apostar más o pueda apostar menos, quiero romper una lanza por los ayuntamientos en general. Porque la misma situación que viven a veces los ciudadanos, la vivimos en los propios ayuntamientos. Voy a darles algunos datos de mi ciudad y luego algunos globales. En mi ciudad, en los servicios sociales, tenemos un presupuesto de 14 millones de euros. Esta mañana aprobábamos de forma inicial los presupuestos municipales y estamos en 14 millones de euros aproximadamente. La comunidad autónoma solamente a esta ciudad le da en torno a 2.300.000 euros, creo recordar. De ahí la diferencia en cuanto a las administraciones que se apuestan y que apostamos por este tipo de políticas que en este momento son más necesarias que nunca. Y ojalá no tuviéramos que poner toda esa inteligente cantidad económica, pero eso tiene que ser en este momento ante una situación uno de los ejes prioritarios de la política de aquellos que estamos cerca de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de todas las ciudades. A la misma vez, quiero reclamar el papel de los ayuntamientos. Presido la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios. Por lo tanto, mucha información de la que hay en los ayuntamientos pues pasa por las manos de algunos de los que estamos ahí. Y tengo que decirles que en este momento hay una situación muy compleja y muy difícil que además se vaticina para el 2017 todavía mucho más compleja. Estamos elaborando y hemos elaborado en muchos casos desde unas ordenanzas fiscales hasta unos presupuestos que no sabemos si en el mes de marzo vamos a tener que modificarlos. Estamos trabajando sin datos concretos por parte de la participación en los ingresos del Estado de lo que viene a los ayuntamientos. Estamos trabajando también con datos que no sabemos si van a ser exactos respecto a las aportaciones que en diferentes modalidades realizan las comunidades autónomas. A pesar de todo eso, es posible que demos superávit. Superávit que discrepamos de que los ayuntamientos estén bordando superávit. Y esto viene dado motivado fundamentalmente por dos conceptos. Uno es la ley de estabilidad presupuestaria y otra es el techo de gasto que nos impone el Gobierno de España. Y estamos reclamando que ese mal llamado superávit, por entenderlo de una forma, pudiéramos dedicarlo a lo que los ayuntamientos necesitamos y los ciudadanos necesitan, que es fundamentalmente dirigirlo al gasto social. No como algo que desconocen o nadie quiere hablar de esto. Por eso, la ley del Gobierno de España indica que ese superávit tiene que ir primero al sector financiero para corregir las deudas que puedan tener algunos ayuntamientos. Y en este sentido es lo que realmente hay una falta de predisposición para que esos presupuestos que están realizando los ayuntamientos españoles tenga un producto final, por emplear un término producto, que es dirigido a los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades y los pueblos de España. Por lo tanto, quiero resaltar esta situación porque es conveniente que también los medios de comunicación se hagan eco, se hagan eco de las dificultades que estamos atravesando y que la estamos paliando en cierta medida con un gran esfuerzo y sobre todo un gran esfuerzo y una gran dedicación, por eso he empezado a mis palabras, de reconocimiento a los profesionales de los servicios sociales en general de los ayuntamientos. También tengo que indicar, me parece importante, que lo comentamos con ese esfuerzo que estamos haciendo en Fuella Brada, perdónenme que entrecomillado venda un poco el producto, es mi ciudad y por lo tanto tengo que, estoy obligado a hacerlo, no solamente por las palabras que comenta José Manuel, sino tener que decirles que para paliar toda esa situación, bueno, la verdad tiene en este momento, aparte de que fuimos la primera ciudad de España hace cinco años que creamos la primera oficina de intermediación contra los desahucios, hace cinco años, cuando todavía de esto no se hablaba prácticamente en nuestro país. Segundo lugar, que tenemos la mayor cobertura en el marco de la educación de ayudas o becas, como queremos llamarle, a las familias de nuestra ciudad. Un vecino de Fuella Brada recibe como media 90 euros en la etapa de la 03, que aunque sea un sistema que nosotros consideramos, otros no, pero nosotros consideramos que es un tema educativo, ha permitido mantener empleo también en las escuelas infantiles públicas, aparte de favorecer que las familias puedan llevar. Quiero destacar cerca de 16.500 niños y niñas de nuestra edad, de esa de nuestra ciudad, que desde la primaria hasta la secundaria, incluido el bachillerato y la formación profesional, reciben una beca por parte del Ayuntamiento de Fuella Brada. Y quiero destacar también que hemos sido el primer Ayuntamiento de España en los presupuestos de este año, contemplamos las ayudas a las familias para los hijos o hijas en edad universitaria. Es decir, esto viene añadido, lógicamente, a toda esa política social que podamos tener en la ciudad, o esos 1.400 niños y niñas que reciben una ayuda de comedor para los centros educativos de nuestra ciudad, incluido desde hace ya varios años, el tema de los meses de vacaciones o los meses donde no hay actividad educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esto está yéndose, separándose en otros Ayuntamientos, por lo tanto, siempre es muy positivo en esa situación, pero tenemos que unirlo con la primera parte de mi intervención respecto a esa demanda, a esa reivindicación que tenemos que estar haciendo desde los Ayuntamientos, desde los equipos de los alcaldes, desde los equipos de gobierno, para que la situación de los Ayuntamientos se resuelva. Hay que tener en cuenta que hay Ayuntamientos que tuvieron necesidad de ir a un plan de proveedores, que todos y todas ustedes, o yo, Fuenlabrada no tuvo esa necesidad, somos el sexto Ayuntamiento de España, de las grandes ciudades, con menos deuda, pero tengo que indicar que el apoyo que estamos teniendo por parte de la comunidad, en este caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, es escaso en cualquiera de los planteamientos. Esto a grandes rasgos es lo que yo quería hoy trasladar aquí para que a veces pues también entendamos esas dificultades porque el plan de proveedores lo que significó es cambiar deuda comercial por deuda financiera. Y ahora son, además, con unos tipos de intereses muy altos hacia el sector financiero que está volviendo a reproducir las situaciones que hace unos años teníamos los Ayuntamientos. Desconfíen porque no es verdad lo que vienen a manifestar las grandes cifras. Es verdad que los Ayuntamientos, en términos globales, en este país, hemos bajado lo que es el déficit de nuestro país, pero eso se lo han comido, perdónenme la expresión, por parte de las cuentas del Estado y, por supuesto, también, aunque soy un defensor del Estado autonómico, también de las autonomías españolas. Yo siempre digo que el Estado de nuestro país adelgaza, las comunidades engordan y nosotros los Ayuntamientos nos refriamos. Y esta es una realidad porque se están convirtiendo en elementos centralizadores de lo que el Estado descentraliza. Por lo tanto, tenemos foros como este que es el pulso, el pulso de cómo va la ciudadanía, de cómo va la ciudadanía. Son estos marcos, son los servicios sociales de las Administraciones públicas y en concreto de los Ayuntamientos. Tenemos que levantar también la voz para que los Ayuntamientos podamos tener muchos más medios. Les doy un dato en Fuenlabrada. En este momento tenemos un déficit de personal en servicios sociales, un déficit importante y que yo tengo que agradecer el trabajo de todos los profesionales del equipo de servicios sociales de Fuenlabrada. El gran esfuerzo que están haciendo. Y esto se preguntarán por qué es. No solamente por la reducción por parte de otras Administraciones, sino porque una ley del Gobierno de España impide lo que es la contratación de personal en el sector municipal. Y esto hay que acabar con ello porque si no, realmente entraremos en una situación de una complejidad importante. Termino. Y termino en este caso pues reconociendo el papel que hace la asociación, que hacéis el José Manuel. Yo creo que sois una voz que es muy importante y muy necesaria y que yo espero y deseo que esas reflexiones que trasladáis en muchos casos, no solamente al Gobierno, sino al conjunto de las fuerzas políticas en nuestro país, tengan éxito y que porque el éxito vuestro será también el éxito nuestro. Y el éxito nuestro pues será también el éxito de los vecinos y vecinas en general y los ciudadanos y ciudadanos de este país. Por mi parte, nada más. Agradeceros que este Congreso se haga en Fuenlabrada. Siempre tenéis las puertas abiertas. Espero que el próximo también lo hagamos aquí. Ahí está el ofrecimiento. Y desde luego no cabe la menor duda que a todas y a todos ustedes pues muchas gracias por estar aquí y no he empezado diciendo bienvenidos a Fuenlabrada porque es hecho. Muchas gracias y nada más. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de nuestros premios anuales. No sé si han llegado a la que estábamos esperando. Sí, perfecto. Bueno, el año pasado en la entrega de premios también hay Fuenlabrada decíamos que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Aquí seguimos. Creo que aún estamos a tiempo de conseguir cosas y un año más nos vemos dando los premios. Así que muchas gracias a todos los que colaboráis con la asociación. Esta es una de nuestras frases que dice Antonio Machado que también ilustra muchos de nuestros estudios y de nuestros dictámenes. La verdad es la verdad dígala a menos o su porquero. José Manuel decía que nos han preguntado por qué este año los premios a la modalidad de medios de comunicación se daba al tema de los papeles de Panamá. Lo vamos a intentar explicar también con esa frase. Contribuir de manera justa y progresiva en función de la riqueza de cada cual además de ser un deber de ciudadanía es requisito imprescindible para que el Estado pueda hacer efectivos los derechos sociales. Un sistema fiscal justo y eficaz es la base para una distribución equitativa de la renta que evite las desigualdades extremas porque sirve para desarrollar los sistemas públicos de protección social que son los que garantizan la calidad de vida para todos y todas. Siempre hemos dicho algo y claro que contribuir en función de la capacidad económica de cada persona constituye la expresión más básica de la solidaridad cívica. Por eso es encomiable la labor de quienes desvelan los subterfugios que permiten a algunas personas adineradas eludir sus obligaciones fiscales privando a parte de la ciudadanía de los recursos imprescindibles para hacer efectivos sus derechos. Desenmascarar a quienes utilizan estas prácticas evasoras nos evita además el bochornoso espectáculo al que nos someten algunas de esas personas con su servicionismo pseudo-solidario mientras esconden sus fortunas para eludir sus obligaciones como contribuyentes con las que sostenemos los servicios y las prestaciones sociales más básicas. Por ello la asociación está muy bien la fanfarria ahora por ello perfecto por ello la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales este año quiere reconocer la labor de los periodistas y medios comprometidos con lo que se conoce como los papeles de Panamá en representación de todos ellos se van a entregar los premios a Marcos García Rey que sustituye a Mar Cabra del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Nacho Cardero del Confidencial César González Bueno director de informáticos de la Sexta entregar los premios Ángel Parreño vicepresidente de la asociación Luis Barriga creo que estaba director de la asociación para la asociación y a Marcos García Rey Gracias. Gracias. Por eso exponemos a generales del régimen de Chávez, también a David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, a los amigos de Putin o a la infanta doña Pilar de Borbón, a cualquiera, sin discriminación, siempre exhibiendo, insisto, los victimarios y defendiendo las víctimas. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos, si os parece, hasta que aparezcan los que están perdidos. Miles de personas siguen abandonando sus países para llegar a una Unión Europea que las recibe con políticas insuficientes y que no respeta los derechos humanos. Esto no puede seguir ocurriendo. Si nosotros miramos hacia otro lado, nuestros gobiernos se sentirán legitimados para seguir haciéndolo y nuestras costas se convertirán en una enorme fosa común. En los últimos años, más de 25.000 personas han perdido la vida intentando alcanzar la seguridad de la Europa comunitaria. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en estos meses de 2016 han muerto más de 3.600 personas, la mayoría de ellos en las aguas del Mediterráneo. Casi todos ellos venían huyendo de la muerte, empujados por guerras y matanzas organizadas. Ninguno de esos conflictos ha dejado de existir. La asociación quiere reconocer este año el esfuerzo y los sufrimientos de los cientos de miles de personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen por culpa de las guerras o del hambre. Y a los que nuestros países, que deberían haber sido países de acogida, les está poniendo tantas y tantas trabas en un ejercicio de auténtica crueldad que a todos y a todas nos debe avergonzar. Ellos y ellas, los llamados refugiados, los poquitos que han tenido la suerte de estar entre nosotros y, por supuesto, los que aún siguen esperando nuestras fronteras en condiciones infrahumanas, son personas de extraordinaria relevancia para nosotros, para esta asociación y, cómo no, para los servicios sociales, especialmente los municipales. Por eso, este premio no es sólo un reconocimiento más que merecido, sino que también es una pequeña muestra de cariño hacia quien nos recuerda nuestra propia esencia como asociación, los valores que siempre hemos de defender y, sobre todo, la perseverancia con la que hemos de hacerlo. Por todo ello, este año, el premio se entrega y, representando a todos esos miles de personas, a Zama Mayer Bel, una mujer siria que, tras casar por Líbano, huyendo de la guerra y de su país, ha llegado a España en compañía de Alá, su esposo y de sus tres hijas de menores de edad. Actualmente, residen en Fuenlabrada. Están siendo atendidos por los servicios sociales de este ayuntamiento, que les garantiza sus derechos y su bienestar, y les ayuda a encontrar soluciones duraderas que les permitan reconstruir sus vidas en un entorno digno y seguro. Gracias. 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 Me disculpo por no poder hablar en castellano. Solo llevo aquí tres meses y no he logrado aprender el español lo suficientemente bien para poder hablarlo en español. Me llamo Samah K gel. Soy farmacéutica, casada y madre de tres hijos. Soy de Siria. Siria que en siriánico quiere decir el dios del sol. Pero ese sol ha perdido su calor que daba a millones de sirios. Siria es la civilización más antigua de la historia y el lugar habitado más antiguo. Pero más de 5 millones de sus habitantes se han visto desamparados a causa de la máquina de la guerra. Esa guerra que ha matado a más de 400.000 personas, entre jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Les ha matado ya sea por bombardeos o de hambre. Esa máquina de la guerra ha destrozado los templos, las mezquitas y las iglesias. Ha destrozado el pasado, el presente y el futuro. Y ha obligado tanto a las mujeres como a los niños y a los ancianos a oír en busca de un refugio seguro. Algunos de ellos han optado por cruzar el mar sobre botes neumáticos nada seguros. Otros han acudido a países vecinos como es el caso de Jordania, Líbano y Turquía. Esperaron aproximadamente unos 5 años, incluso más, después de un largo sufrimiento, esperando a que los países más avanzados les dieran una oportunidad para una vida nueva. Así como ha hecho el gobierno español conmigo, con mi familia y con un número considerable de familias sirias. El derecho de nuestros hijos a una vida tranquila, cálida, lejos del fantasma, de la guerra y la muerte. Hoy me paro ante vosotros para solicitar al gobierno español que abra sus puertas ante más solicitantes de asilos sirios y que les ofrezca protección y ayuda y seguridad tanto para ellos como para sus hijos. Por último, agradezco y doy todo mi cariño tanto al gobierno español como al pueblo español. Especialmente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, representado por su alcalde, Manuel Robles. Y a doña Clara Inoriza, la directora de las Relaciones Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y a la ONG CEAR y a todos los trabajadores. Y a la señora María José Bonito, a la señora María José Bonito, a la señora María José. Especialmente a doña María José por todo el apoyo y la ayuda y el respeto y la humanidad que nos han otorgado. Gracias. A pesar de las incertidumbres que suscitó la reforma local respecto a las competencias municipales en materia de servicios sociales y promoción social, hay municipios que han realizado una importante apuesta por la inversión en una de sus tareas más obvias, atender a sus convecinos y más en los momentos de mayor dificultad. La asociación, sabéis que ayer se hizo público, quiero reconocer, no es tan porque se hizo ayer público, el esfuerzo de doce ayuntamientos, que no sé si ha alcanzado la estereza social para no contradecir a Luis esta mañana, pero que ha pasado nuestro filtro, por decirlo de alguna manera, de cuatro criterios. Gracias. Me está poniendo nerviosa porque quiere que acelere y entonces esto no me está pasando. Es que es tal cual, es tal cual. Con lo cual, lo siento, mientras estéis ahí voy a ir a mi ritmo. Bueno, cuatro, ¿no? El señor alcalde me autoriza. Bueno, pues, cumplen... Cumplen simultáneamente cuatro criterios. El de transparencia, porque los datos que figuran en el Ministerio de Hacienda también figura en sus webs municipales, que solo son gastos de servicios sociales, suficiencia, que tiene un elevado presupuesto en esta materia, que incluye un gasto por habitante y año superior a 100 euros en 2015 y por su incremento, que supone que este gasto no se ha reducido en el presupuesto de 2016 y también por su esfuerzo, que representa más del día del presupuesto total del ayuntamiento. Por todo esto, esta asociación de directoras y gerentes de servicios sociales quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos de Baza, Vélez-Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, San Juan de Aznal-Farache, Linares, La Rinconada, Zaragoza, Bolíx del Rey, Miranda de Ebro, Monsada y Resac, Martorell y Madrid. Lo vamos a llevar, me parece, ¿no? Bueno, y siempre solemos acabar con esta frase que decimos que es del Quijote y no es verdad que es del Quijote, que dice que cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Creo que ya han venido las dos personas que estábamos esperando, aunque no son las que realmente esperábamos, pero bueno. Lo siento. Carlos, es que no es César, ¿no? Bueno, pues así. Ni Nacho. Bueno, entonces, le vamos a dar el premio, aunque se ha perdido. Vuelve a subir la secretaria de la Asociación, Francisco Ramo, y lo va a recoger Carlos Arnaz, que es adjunto a la Dirección de Informativos de la Sexta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpad el retraso, aunque veo que con lo concurrido del aforo pasaba desapercibido. Pensaba que íbamos a quedar a los postres nosotros como invitados, porque sin duda los protagonistas sois otros. Bueno, en representación de mi compañero y director Nacho Carrero del Confidencial, con quien trabajo y con quien trabajé también junto con Marcos y César de la Sexta, que no ha podido venir, en el trabajo con el que nos habéis reconocido, por los famosos papeles de Panamá. Quedamos reconocer que hasta ayer mismo no me enteré que habíamos recibido esta distinción, no os habéis acordado de nosotros. Lo que pasa es que Nacho está de pruebas médicas ayer y hoy, por eso no ha venido, por eso lo ha improvisado o acelerado de su sustitución. No entendía muy bien la vinculación de papeles de Panamá. Igual lo he explicado ya Marcos y yo estoy aquí abundando lo mismo, pero bueno, voy a contar mi versión, que lógicamente estaba muy bien argumentada. Y llama la atención como una cuestión tan global, tan macro, como los papeles de Panamá, que parece que es invisible, ninguno de nosotros aquí conocemos a nadie que haya estado vinculado por este caso de investigación a nivel mundial, pero como si sus consecuencias llegan a ser micro, y ahí sí que todos conocemos a gente que puede verse afectada por estas circunstancias. De manera que lo que a priori parecía una maravillosa carambola de servicios sociales, papeles de Panamá, sin duda no lo es tanto, y es un claro ejemplo de cómo cuestiones que en teoría son invisibles, porque ni siquiera en nuestra dinámica de día a día somos conscientes de que existen, al menos durante un mes y extraordinariamente fuimos capaces de convertir un asunto espeso y que afecta o que salpicaba a pocas personas, pero de una relevancia absolutamente profunda, hasta el punto de que llegó a tener, como nosotros decimos, tensión informativa durante todo un mes, cuando, para nuestra desgracia, y porque así funciona la atención de la audiencia y el consumo de información, más en la era digital en la que estamos, era un tema que os puedo decir aquí solo, pensábamos que iba a durar una semana, gracias a que el ministro estaba por el medio y demás personajes populares, pero para que veáis hasta qué punto nosotros mismos estábamos, bueno, desenfocados, a pesar de que había información para aburrir, pero no para agitar conciencia durante todo un mes, como al final resultó. Así que, bueno, sirvió para lo que sirvió, pero un ejemplo muy bonito de cómo al final el impacto cala mucho más allá del que nosotros imaginamos, probablemente sea este galón. Así que, muchas gracias por todo y seguid con vuestro trabajo. Gracias. Tiene que ver, Ircila, por favor, en nombre de la asociación subes un momento, porque queremos que le des al alcalde de Fueldabrada el premio para que lo pongas al lado del año pasado de la oficina del tema de desahucios por acoger a las personas refugiadas. Sí, pero yo me gustaría hacer partícipe, que también estuviera conmigo recogiendo la representante de CEAR, porque me parece también que es una parte activa de este programa del ayuntamiento. No sé dónde está. Ah, ya te veo. Gracias. 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 Bueno, nada más gracias, pero yo quería compartir con CEAR este reconocimiento, porque ellos, junto con los servicios sociales del ayuntamiento de Fueldabrada, pues son los auténticos protagonistas de este tema. Así que, muchas gracias. Bueno, tenemos una última sorpresa. Si no me deja José Manuel, lo siento porque yo la voy a hacer. Entonces, ahí vamos. Este año hay un premio más, que tiene que ver y enlazo con la última transparencia que decía Joaquín, pero esto es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Que era la anterior de los premios. Esta asociación, este año, ha decidido instaurar algo que nos llena de emoción, de orgullo, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que es darle la... No puedo. No se ha puesto un día. Y te dejo la emoción. La insignia de oro de esta asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, a Gustavo García Tarró. Gracias. Cuando oía a un joñero de Málaga que tenía al hombre, estaba entre 70 y muerto, y le digo, tenemos que hacer una insignia de oro, y dice, bueno, traiganme para hacer el trope de él. Y le llevo una mosca y dice, es la primera vez en la mosca. ¿Ya viene a hacer una insignia de oro de una mosca? Bueno, pues sí, es una insignia de oro. Trata por dentro y revestina. Esto se lo podía ver un día. No, esto era un poco, Gustavo. Tú habitualmente me haces caso, ¿verdad? Bueno, habitualmente. Como luego nos contarás algo seguro, pero quiero que veas esto primero. O ponte ahí, o como quieras. ¿Lo ves aquí? Vale. Aristóteles decía, bueno, tengo que contar que esto está hecho con fotografías y textos, que amigos, compañeros y familia de Gustavo, es evidente que nos ha proporcionado. Entonces, yo que ya estoy con la emoción puesta, bueno, vamos a ver cómo es algo de esta. Dice que se está mojando por los servicios sociales. Yo me siento que va a ser otro que no me va a dar por seguir. Bueno, me voy. El comienzo es más de la mitad de la totalidad, decía Aristóteles. Gustavo, en su más tierna infancia, viva tu cuerpo serrano. Tu inocencia bañada a la antigua usanza, en la calle, al sol y en el clásico balde de fin, y contemplado por todos los niños del barrio. Qué monada, auténtica mantequilla de Soria. Ya traslucías tu personalidad en tu desnudez, y qué bien lucías tus vergüenzas. Qué inocencia tan insolente. De joven ya era entusiasta. Construyó paleta en mano, junto con otros colegas, una guardería infantil en el barrio Obrero de San José, de Zaragoza. No sé si antes o después entró en el ayuntamiento como peón de Montes en 1971. Luego fue auxiliar administrativo y lleva con orgullo, con verdadero orgullo, que fue el primer hombre con carnet de asistenta social. Era una carrera moderna, femenina y arriesgada. Llegó a aparecer en los carteles propagandísticos como candidato a la presidencia del gobierno de Aragón en 1979. Qué desvergüenza, ya prometías. Fue el primer presidente del primer comité de empresa del ayuntamiento de Zaragoza. Como asistente social o asistenta social, organizó para el gobierno de Aragón los primeros servicios sociales de base de la comunidad autónoma. Quiero que veáis y veáis que están Jorge y José Manuel en esa foto junto con Gustavo. Gustavo siempre pensando, elaborando, debatiendo, escribiendo y borrando, siempre, con lápiz y goma. Con Vicente Alquésar, que se asoma por ahí, por el hombro de Alfredo. Entre café y café, entonces entre cigarro y cigarro, y con una persona como Alfredo Arrola, supervisando y posibilitando institucionalmente el desarrollo de un pensamiento creativo e innovador para equiparar, en calidad de vida, a los vecinos del medio rural con los ciudadanos del medio urbano. Ya entonces, y ahora también, llama la atención dos características de su personalidad. El espíritu de pionero, que a veces se confunde con el de aventurero, y el inmenso entusiasmo con el que acomete todas las tareas y retos que se propone. Nada se le pone por delante. Casi a la vez, Gustavo surge como Don Quijote, defendiendo como siempre los servicios sociales. Empieza a formarse el Fortín, en cuya tarea, como el genial caballero, tuvo que batirse con detractores de todo tipo para mantenerse firme en la construcción del sistema público de servicios sociales. Eso sí, tuvo la fortuna de encontrarse con algún otro Quijote, alguna Dulcinea y algún que otro Sancho Panza, que le acompañamos en esa idílica tarea de expandir las bondades del novedoso sistema por las deseosas comunidades autónomas de poner servicios al alcance de todas las personas. Un Quijote, nuestro Hidalgo, aragonés de residencia, pero soriano de nacimiento y corazón, se fue con las maletas a Madrid, para de la mano de Pato de las Heras, y con Ana Díaz, Lucila Corral, José Manuel, Paqui Ramos y otras muchas compañeros y compañeras, poner en marcha el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, como instrumento para universalizar y garantizar el sistema público, nuestro sistema de servicios sociales. Tenemos la fortuna, la gran fortuna, de estar al lado del profesional que configuró la base de nuestro sistema y vislumbró la importancia de la proximidad de las estructuras básicas como puerta de entrada. El sistema y nosotros te decimos gracias. José Manuel insiste en que os diga que todo esto es porque se ha jubilado, según él, no lo he dicho, pero os lo he dicho. Dicho está. Seguimos. Alegría y compromiso. Te admiramos por tu cabeza, por tu compromiso, por tu contumacia, en la defensa de los principios que compartimos, y sobre todo por esa forma tan tuya de hacer compatible el trabajo, la reflexión rigurosa y la discrepancia con la amistad y el sentido del humor. Tiene una elocuencia rotunda, un verbo fácil, es ocurrente y además convincente. Estamos ante una persona firme de convicciones, un hombre apasionado y alguien que no escatima esfuerzos al servicio de la ciudadanía. Tienes nuestro respeto por tu trayectoria y compromiso público, porque con tu palabra y tu acción has hecho del espacio social que compartimos un espacio de valores, principios y convicciones. Estas frases del Quijote son un buen resumen de tu vida laboral. Don Quijote soy y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes el deshacer en tuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Dónde está Gustavo? En el centro y más arriba que los demás. Elevado porque nos elevas con tu vida. Con una gran sonrisa de hombre optimista y decidido que seduce y convence. Convence de que la vida merece la pena ser vivida. Normalmente de otra manera, más auténtica, más profunda, pero sin tontadas, a lo directo. Os presento al genio del albergue, saliendo de la turma. Año 2006, albergue municipal. Gustavo estaba en una intervención en el Camposanto Zaragozano. Tres personas sin techo vivían de manera habitual en algunas criptas y panteones del cementerio. En servicios sociales se recibe aviso para desplazarse al cementerio un equipo del albergue. La policía local y el centro municipal de servicios sociales del barrio. Ellos, ellos dos, Gustavo y José María, propusieron que interviniese también, como no podía ser de otra manera, el arzobispado de Zaragoza, dado que el terreno era sagrado y pertenecía al más allá. Era una visita domiciliaria. La intervención social es completa. Decía, coordina distintos servicios municipales a la vez que lo material y lo espiritual. La imagen del genio del albergue saliendo de la turma es espectacular. Daría para cualquier programa de cuarto milenio. Después del albergue apareció en la Casa Amparo. Gustavo, dicen sus compañeros de la Casa Amparo, trabajar contigo ha sido tarea fácil y divertida. Nos gusta tu originalidad y nos contagias tu punto de locura. Admiramos tu arte para convertir en sencillo lo complicado, para ser capaz de ver los problemas desde distintos enfoques y encontrar soluciones originales y diferentes. No has dejado de sorprendernos y te agradecemos tu energía, vitalidad y dinamismo. Contigo hemos cantado, bailado, actuado, corrido delante de las vaquillas en nuestros San Fermines Mañicos, hemos recorrido Zaragoza en coches históricos, hemos honrado a San Roque y también hemos compartido algún mal rato, claro. Todo lo bueno y lo menos bueno forma parte de nuestra historia. Tú formas parte del legado en Casa Amparo. Volvemos a tus ocurrencias, a tu sentido del humor. Tú mismo dices que en lo social, en el corro de lo social, si no tomas el humor como referencia, estás perdido. Trabajamos en un ámbito complejo, somos convivencia y somos conciencia. Reivindicamos, eso sí, pero con humor. Gustavo es un guerrillero de los derechos sociales. Jamás pierde el esfuerzo ni el ánimo. Es, eso sí, muy tozudo. Pero lo más genuino es que antes de opinar, proponer o actuar sobre cualquier asunto, todo lo pasa siempre por un mismo tamiz, asegurar la dignidad de las personas. Los científicos deberían estudiar ese singular comportamiento, crítico y ponerle un nombre. Se nos ocurre que podrían llamarlo ISN, que son las siglas de Inteligencia Sodiana de Navaleno. Para esta asociación, para todos nosotros, para su presidente y amigo, para muchos de sus miembros y miembras, para muchos colegas de profesión, eres y serás un referente. Te agradecemos tu generosidad, el haber compartido las aventuras más apasionantes que se hayan podido suceder en los servicios sociales de nuestro país. Hemos aprendido todo, todo con mayúsculas, y hemos disfrutado con el compromiso, compartido de mejorar nuestra sociedad y estar al lado de las personas más vulnerables. Nos falta una gran parte importante de tu vida. Dijo, lo dicen sus hijos, dijo tu admirado Hidalgo, que cada uno es artífice de su propia aventura, y tú te has empeñado en demostrarlo. Tú, que te has dedicado a desfacer entuertos, y que bien sabes que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito, ni valen nada. Eres nuestro Quijote, eso sí, el Quijote de los Pinares, con todas sus consecuencias. Siempre supiste, como dijo el de la Mancha, que el hacer de padre por su hijo es hacer por sí mismo. Y puedes estar seguro de que eres un buen ejemplo al enfrentarnos a los molinos. Sabemos también, que como dijo el de la Mancha, no huye el que se retira. En ti no nos cabe ni la menor duda. Jubilado, pero no retirado. Gustavo es de esas personas que no se retiran nunca. Se le impide su creatividad, su constancia, y su capacidad de impulso, o lo que es lo mismo, no saber parar quieto. Hay personas que persiguen una idea y son buenas. Otras, además, la ponen en pie y son mejores. Gustavo pertenece a las segundas. Es de esa gente que desconocen el significado del concepto llegada. Para ellos, la carrera no acaba nunca. Como decís en Aragón, no rebles y adelante con los faroles, que todavía nos queda mucho por hacer. Inés, tu madre no na genaria, nos dice que quede grabado en Letras de Oro el lema que te dedicaron los periódicos al ser nombrado Soriano del Año. Gustavo García Herrero, una eminencia nacional en servicios sociales. Inés dice Soriano Pinariego, naciste para servir, no dejes de hacerlo. Ahí no te jubiles mientras tengas aliento, combinando con las hortalizas del huerto, que todo vale. Yo, con un hisopo de agua en vita de mi cosecha, te aspergo. Y si me permite Inés, nosotros y nosotras con ella. Gracias. Pues mira, yo, mi religión me prohíbe recibir premios, lo que pasa es que desde que recibí el de Soriano del Año yo pensé ya que con ese tenía cubierto mi cupo y de hecho rechazo sistemáticamente todos los que me entero que me van a dar porque además me da vergüenza. Yo no tengo vergüenza para casi nada me da vergüenza. Pero la verdad es que lo habéis hecho muy bonito. Me ha encantado. Están en servicios sociales y yo digo, bueno, para empezar, no, me he jubilado laboralmente del ayuntamiento. O sea, si me quiere dar un premio que me lo dé el ayuntamiento. Profesionalmente no me he jubilado ni pienso jubilarme. Son cosas distintas, pero vamos, yo siempre he dicho que no entiendo cómo alguien llega en servicios sociales y dice que está quemado. Lo digo mil veces. O sea, yo ahora que llego a jubilarme del ayuntamiento pues se puede entender estar enfadado, triste, muchas cosas, pero quemado no puedo estar. O sea, pero cómo te puedes quemar en una profesión como esta. Yo que llegué de rebote a los servicios sociales pero cómo te puedes quemar si es divertidísimo. Si es que cualquier cosa menos aburriste, aburriste estar que está en una oficina. Yo hay que pasar por el ayuntamiento un ratito y ves algunos de por Dios qué vida les ha deparado el destino, ¿no? Pero a nosotros, a los que trabajamos en un albergue donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación, yo he hecho en falta esas mañanas con bronca en los desayunos, esas, vamos, divertidísimas. Y no me digáis, tenéis la suerte de hacer una visita domiciliaria al cementerio, ¿verdad? Está ahí la que me acompañó, Teresa. Es visita domiciliaria, pero es que cuando estaba entrando en el cementerio me llamó la concejala y dice, Gustavo, ¿dónde estás? Digo, en el cementerio. Y se oye un silencio y dice, ¿ha pasado algo? Digo, no, que estoy haciendo una visita domiciliaria. Y me dice, oye, cuando dejes de decir tonterías me llamo es que tenemos que hablar y me colgó. Y dice, visita domiciliaria, ¿verdad? Salimos de la tumba, no solamente, o sea, ir a buscar usuarios para la albergue al cementerio, en vez de mandar al cementerio ir a buscar. Todos eran. Ya lo creo. Bueno, pues, es que esas cosas, ¿cómo las vas a disfrutar? Y como esas, pues, mil historias. Dicen, te aburres, te quemas, ¿cómo te vas a quemar? Por Dios. Y luego, sobre todo, una cosa importantísima, y yo con esto no me quiero alargar, pero, bueno, lo agradezco muchísimo. Os pasaba la mosca para que la vierais, porque es que esto hay que verla de cerca, patro, pasala. Venga. Es que es muy bonita, de verdad, la verdad que es muy bonita, preciosa. Pero, el haber tenido la suerte, eso de que he caminado entre gigantes, ya no creo que he caminado entre gigantes, con el invicente al que tal, por Dios, aunque era pequeño de tamaño, pero, pero, por Dios, es que es una joya haber vivido, trabajado con él, compartido con él estas aventuras, José Manuel, Jorge, Teresa, Pac y Lucera, es que, jolín, si sois tanta gente, pero no solamente vosotros, es que en el trabajo, en mi trabajo, en la residencia, Casamparo, bueno, haber dirigido una congregación de monjas, no me digas que te lo pongan en el camino eso, se me hacía yo, digo, ellos nos daban más hostias nosotros, porque pagábamos las hostias, las dábamos a todo el barrio, por lo menos, pero en serio, sí, sí, vamos, se podían salir en los periódicos, he tomado los votos con las monjas, les he hecho tirar petardos a las monjas, no me digan que no es una joya, hemos cantado cumples en el escenario más grande de la ciudad, hemos bailado con las cumpletistas más famosas de la ciudad, pero, ¿cómo te puedes aburrir?, ¿cómo puede alguien pensar que esta profesión y estos servicios sociales son para estar triste todo el día? No estéis tristes nunca, cabrearos, pero no estéis tristes, antes que estés, como dice el mando, lo que no ha venido, dice, yo no me estreso, yo me cabreo, claro, somos de una generación que no nos estresamos, nos cabreamos, y si hay que estresar a alguien, estresar a alguien, no os estreséis vosotros. Bueno, por dicho esto, de verdad, que mejoras mi escenario no podéis haber elegido, ya el premio no lo puedo rechazar como voy a ver tan grosero, pero, pero sinceramente, estar compartiendo premio con los que vais a con los papeles de Panamá, y cada vez que os lo veía en la tele o os leía en el confidencial, si es que me daban ganas de aplaudir, es que qué bien lo hiciste, y de verdad que estoy entusiasmado con compartir premio, y por cierto, no lo conozco mucho, pero quizás el Consorcio Internacional de Periodistas tengáis mucho que ver con nuestra asociación en cuanto al tipo de organización que no hay forma de meternos manos, no hay forma de atacarnos, no somos nadie en el sentido de que no somos una estructura que es tangible y demás, o sea, que quizás tengamos muchas cosas en común, pero bueno, auténtica admiración, de verdad, y estoy orgulloso, y por supuesto, lo mismo que me hemos tenido, cada vez que os oí a vosotros, la angustia que pasa cada vez que vemos y la vergüenza que vemos como tratamos a las personas que vienen de afuera, y entonces por eso estar con una de estas personas que ha tenido la suerte por lo menos de llegar y encima llegar a Fuenlabrada, pues me emociona también y de verdad que es un honor. Muchísimas gracias a todos y espero seguir dando mucha guerra durante muchísimos años y muchas gracias porque además de las cosas, cosas no, de lo bueno que yo he podido traer a la asociación, de alguna manera quizás sea mi compañera Arantxa, que es muy caro y de la vista que me había tenido en mi vida y de la gente más grande que la verdad que me ha tenido y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.